Y si uno está enamorado, es bonito dedicar este tema. Con la rabia de mis alas, como me enseñaste a ser, como un grito en carne de alma, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando a lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, posee el pleno perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por muy bien, tengo un ejemplo, te doy. Y aunque tengas manos frías, te doy. Con tu mala oportunidad, y tu mal saber perder, con defectos y valios, te amaré. Si se lo sabe también. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Sigue haciendo costumbre, te amaré. Al caer de cada noche, te amaré. Al caer de cada noche, esperaré. A que seas una llena, y te amaré. Y aunque queden pocos besos, el Señor de lo que fue, seguiré, seguiré cerca muy dentro. Te amaré, te amaré, conmigo. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. La, 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 la Gracias.